Bienvenidos amigos de We Are Seat, en esta ocasión llego con dos seminuevos, un Kia rojo y un Kia azul Acá está el azul, acá está el rojo La idea del video es que sepas que tengo dos unidades disponibles del mismo año El rojo, si no me equivoco, es la versión LX Que me parece es un poco más sencilla que la EX No conozco mucho de Kia, pero si me puedes echar la mano si me equivoco, pues te lo voy a agradecer bastante El motor es 1.6 litros de 121 caballos Viene con rines de 15 pulgadas El freno es ABS, son de disco en las cuatro llantas Su cuadro de instrumentos tradicional, sus controles al volante, multimedia y demás Su pantalla que es Touch Aire acondicionado evidentemente Y transmisión CVT Tiene la cámara de reversa como un accesorio Que a lo mejor te puede dar una muy buena comodidad Es una caja que te permite hacer cambios manuales o pues bueno, en forma automática Puerto USB y el auxiliar Te muestro como serían las vestiduras Es una buena oportunidad si a lo mejor estás buscando un auto que tenga poco kilometraje Estamos hablando en este caso 21.626 kilómetros El uso pues fue muy poco Los cuatro cristales son eléctricos Y está en muy buen estado La verdad es que no le hace falta nada Yo me aventé a hacer una cotización Pensando que te la llevaras Pues a crédito No me pareció nada descabellado Es un ejemplo sencillamente Si a lo mejor tú me dices No, no me late Quiero dar más, quiero dar menos Yo buscaría otro tipo de plan Pues bueno, lo cotizamos a tu gusto Como yo lo coticé Es con 40.000 de monto inicial Me lo aventé con el seguro De forma financiada durante las mensualidades Ejemplo, nada más Es a 48 meses Te quedarían de 6.532 Digo, si a lo mejor tienes más monto inicial Lo insisto Pues te lo recalculo, ¿no? Estaríamos hablando sobre la versión LX Que bueno, es un poquito más sencilla que la EX Vamos a EX Ah, por cierto, no sé si lo mencioné 230.000 Ese sería el costo Nos vamos a EX Esta versión es un poquito más equipada Lo tengo en color azul A lo mejor es la edición que estás buscando, ¿no? Viene con el mismo diseño de RIN Incluso yo noté que era Exactamente el mismo dibujo Cambio un poco la vestidura Vamos a quitar la caja de llaves Vamos al exterior Las manijas bien enclamadas La verdad es que el auto está muy bien cuidado Digo, está un poquito polvoso Pero está muy bien No diría que le hace falta algún retoque o algo No, de verdad está en muy buen estado Y vamos al interior Igual, son cuatro pistales evidentemente eléctricos La pantalla noté que tenía un poquito más de funciones Incluso le encontré Android Auto y Apple CarPlay Vamos a bajarlo un poco Igual es totalmente touch Vamos a meternos a home Para dejarlo así Igual incorpora su cámara de reversa Ahí está Que viene con una definición ligeramente mejor Que a lo mejor la versión LX Sin embargo, recuerda Pues la cámara es un apoyo nada más Pero no significa que te tengas que enfocar en la cámara todo el tiempo Igual su aire acondicionado USB y auxiliar Pues realmente las versiones se parecen un poquillo Realmente no le encontré muchas diferencias Solamente que este lo noté un poquito más estilizado En fin Si te interesa cotizar este, el rojo O algún otro seminuevo Contáctanos He llegado muy bien el canal Hemos tenido unos buenos resultados Entonces, si te interesa, pues mándanos un mensajito No olvides suscribirte, tus comentarios Y tus likes Nos vemos en el próximo